Vamos a chingarnos a esta guaracha a cargo de la gloria como me gusta Si, si, porque llego el rumero Mis comaderas amazonas Katy Mejía Los super reyes Ahora llego el rumero y se fue por la rumba Echalejado, cariño Eso, ahora Echando un rumero y se la treme que el tal tremendito Sabra eso Ahora si quieres un paso Si, pero Ahora si quieres un paso En los super reyes Puro coto pero neto Mira que llego el rumero Sabroso Sabroso La rumba se ha puesto buena David de la Guerrero La gente goza Píñeme por favor La rumba se ha puesto buena Y ahora la gente goza La rumba se ha puesto buena Gerardo Gerardo La bárcara Francisca Si, señor Para suelo Ya los escucho Saludos para estos Otra vez Bien Que buen sabor Suena el timbero Y baile el rumbero La rumba Y verse la morte Comandante cabacho chino de los doctores Salita Manuelito El rumbero El bocho sonorámico Y en la banda Suena el timbero Y baile el rumbero El quinto Y al Vincita Perea La de las alzas románticas Chicas Perea Producciones de Tiranes, Andrés Saile Romero López los manos con sabor Allá Dicen Estamos a través de la gozadera Y el solidario latino, sí señor Verraco Las dos del barrio Dicen La auténtica Mira que sabores Los juniors y pescados Y el aguilar El yuca Señora Lita Barquito Romero Allá Ya llegó mi compadre La leyenda rodante Viene en su juicio mi compadre Sonido Miami Roberto Díaz Aida Valvamoso Cachumbí El pirata de el sabor Aguas No, pero yo toda la semana Ese güey del miércoles Puro Torres Diego Como dice Como dice Venga el sabor Venga el sabor Dicen Ajá Suena el timpero Mi compadre la quica en la organización es rey Por un guaquizalza por un verraco, sí señor Y si se baila con el Dani Daniel Suena el timpero Y baile el rumbo Suena los cueros Timpero que rumbo El Edward de la brecha Lásame lo aprendí El cismero Y baile el rumbero El quinto te está llamando Y también el timbalet El Edward te dije El timpero Y si se baila el rumbero Robe los huevos con sabor Allá La voz del barrio La auténtica Como dice Hoy nos vinieron los huevos Están desvelados El peña La banda de cristal, sí señor Y las amazonas que Un saludo Ahí está de tremendito Todos los chicos con así señor El Uriel Esa noche Que ya va a ser papá Felicidades Uriel Ahí está Verraco Esos cueros para campitos Como le gustan los cueros a campitos Verraco Verraco Y seis Y seis Y jaladito un amor Para el bolita Crazy Y la santa Y la santa Y la santa Y que Un saludo Verraco Venga el santo Suena el primero Y baile el rumbero La rumba se ha puesto buena Y se baila con el Como dice Suena el primero Y baile el rumbero El quinto te está llamando Y también el timpano Último suero que suena y dice Rompelo Verraco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Como dice Mira que se va a acabar Echele mi yunca Sí señor Sí señor Y su pareja inseparable Marquito el rumbero No son novios No Bueno perdón Ahí va Mi canal El espantado De la pensí Allá Ya se va a acabar Échale mi negro y mi julia Últimos juegos para mi negro y mi julia Verraco Saludos para el famoso rey de la licuadora Dice Échale mi canal el telufo y mi canal Chiquimix Para Rosita Fresita Ahí va Como dice Escalar en los cerros de toda la Toda la vida don pillo Sí señor Se va Échale mi porque se va a acabar Sabrá un saludo Mi compadre el ritmo que está en Cuba Vamos a bailar ayer con tres Suena el ritmo y baila el rumbero La rumba se ha puesto buena y se va a acabar Suena el ritmo y baila el rumbero Baila el ritmo y baila el ritmo y baila el rumbero Suena los buenos timbenos que el rumbero es muy ligero Suena el ritmo y baila el rumbero Se va Música rica es lo que hemos gozado Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV